Soy de Albacete y me vine a estudiar el grado en química a la Universidad de Valencia y también estudié el máster aquí. Luego encontré trabajo en Albacete y estuve seis meses trabajando allí, siempre en 3D Solutions, y finalmente decidimos mudarnos aquí al parque científico porque como mi vida académica había estado vinculada a Valencia y también aquí a Burjasot, estaba muy familiarizada y creía que el ambiente científico nos iba a beneficiar mucho como empresa. Al principio fue difícil porque me vine yo aquí sola a montar el laboratorio y al ser mi primer trabajo pues al final estás un poco desubicada y la verdad es que siempre había trabajado en laboratorios pero nunca me había planteado hacer uno de cero, entonces pues al final fueron meses muy duros, tuve que informarme mucho, estudiar, hablar con muchos proveedores, salían muchos problemillas que yo decía madre mía no sé cómo los voy a solucionar, pero también los del parque científico me han ayudado muchísimo y eso me ha facilitado mucho la experiencia y aunque fue duro al final el resultado ha sido maravilloso y la satisfacción personal es increíble.